¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos a otro nuevo video y el día de hoy estamos entre la frontera entre Brasil y Francia Como pueden ver al lado de acá ya estaría Francia y bueno aquí donde nos encontramos pues es Brasil Aquí donde estoy ubicado se llama Ayapó que es como la frontera como les venía contando entre Brasil y Francia Así que bueno es algo loco, esto queda al norte ya de Brasil así que bueno chicos les quería hablar un poco sobre aquí, sobre esta ciudad Ya que pues muchos de los que quieren ir a la Guyana Francesa normalmente tienen que pasar por aquí por estas lanchas O bueno si vienes en carro pues por acá en este puente que viene acá estoy desorientado por la cámara Bueno allá ustedes pueden ver el puente al otro lado así que bueno chicos ya que vine a darme un paseo por acá por Brasil Quería mostrarles un poco de Ayapó que y bueno chicos si van a cruzar aquí bueno lo primero que tienen que hacer Al llegar acá pues tienen que ir a hacer su salida acá en la policía federal que queda directo acá Y bueno ustedes van a ir a la policía federal ahí van a hacer su salida de Brasil y bueno después de eso van a tomar una lancha Que van a tomar aquí más o menos le van a cobrar entre 20 y 5 euros para cruzarlo al otro lado ya que de aquí Y bueno siempre he estado un poco lejos no tan lejos pero unos 15 minutos en esta lancha Así que bueno chicos allá van a llegar y van a buscar la PAF Tienen que caminar como unas 3 o 4 cuadras más o menos unos 300 metros para llegar a la casa migratoria de Francia Y bueno habían unas preguntas que me hacían respecto al seguro de viaje Normalmente les van a pedir el seguro de viaje si van a ir a Francia es muy común la verdad Pero hay personas que no eso es como de como suerte si me entienden Pero vamos a ir a mostrarles donde donde es que venden los seguros donde en el seguro de viaje Les voy a mostrar desde aquí ustedes van a llegar a este punto que está aquí ahí Ahí van ahí van a entrar y a la mano derecha está esto se pueden guiar por el supermercado Brasil Vamos a mostrarles acá Por lo menos la gente que están aquí siempre están haciendo cambios ¿Dónde le quede? Ah si Por lo generalmente aquí tienen las casas de cambio que vienen aquí los turistas Y bueno donde les quería mostrar es donde van a comprar el seguro de viaje que es aquí Aquí le venden el seguro de viaje Mira aquí puedes conseguirlo súper fácil Pasajes de navíos, pacotes pero bueno Esta pregunta me la habían hecho mucho así que bueno Está al frente donde compran los piquetes para la lancha Así que bueno aquí tienen todo a mano Y bueno aquí van a hacer lo que yo les estoy diciendo Aquí van a tomar su lancha y bueno ahí ya los van a cruzar Así que quería explicarles bien eso ya que pues había muchas preguntas al respecto De dónde compraba el seguro de viaje El seguro de viaje le cobran 20 reales por día o 5 euros por día Así que bueno ya saben dónde es que puede hacer el seguro de viaje Creo que es nomás ahí, ahí solamente ese Pero bueno ya comen ahí hacen su seguro de viaje, su reservación Y muestran su dinero y muy seguramente van a poder entrar Y bueno hay otra cosa Lo que sí tienen que tener es una tarjeta para hacer una reservación de hotel por internet Eso prácticamente es lo que le pide digamos para entrar a la Guyana francesa Lo que le pide la Guyana francesa es un seguro de viaje Que tengas dinero o te van a pedir mil euros Depende del tiempo que van a estar Y también le van a pedir la reservación de hotel Tiene que tener esas tres cosas Porque bueno normalmente hay veces que la piden hay veces que no Es como digamos cuando tú viajas a otros países como España, México Tienes que tener el tiquete de vuelo o de ida de entrada Así que bueno es probable que lo pidan hay veces que no Pero bueno hay otra recomendación que les quería dar Ya que estuve yo y aprendí un poco el tema Una cosa que les quería decir es que cuando van a cruzar Que no lo hagan los sábados ni los domingos Porque ahí es donde van a estar como las personas que más molestan Así que bueno la recomendación mía es que entren un día entre semana Bueno eso fue lo que me dijeron Yo entré un domingo y a mí me pidieron de todo Así que bueno tuve problemas Y bueno ustedes se estarán preguntando Bueno y ustedes por qué anda en Brasil Bueno pues me decidí venirme unos días Bueno quise venir por acá a ver qué tal Y bueno por acá estamos paseando Y bueno también quería conocer un poquito de Brasil Y bueno los que vienen por acá Y los que no saben mucho el tema Cuánto cuesta la comida Cómo es la cosa acá Y bueno quería comentarles un poco sobre Brasil Así que bueno chicos vamos Bueno ya hemos llegado al restaurante Nos hemos pedido una carne Y bueno hemos pedido también frijol Algo de ensalada Bueno chicos esta comida nos vale 13 reales Que vienen siendo como más o menos 4 De 3 dólares la famosa farinha que no puede faltar Y bueno chicos Bueno esta ya es la comida de la cena La verdad que es prácticamente lo mismo frijol Y pero bueno ahorita vamos a comer con algo de pescado Esto que vienen aquí es una sopa Y esto nos valió 13 Aunque bueno Bueno chicos acabamos de ir a otro restaurante Y bueno compramos algo diferente Esta vez esta comida nos costó 15 reales A comparación con la vez pasada Pero vamos a ver Es complicado no sé Esto es farinha que es muy común acá en brazo Así que bueno Por lo general siempre te lo van a dar Y estas pues son las marmitas Las famosas marmitas que le llaman Para que no se le vaya a botar la comida Y permanezca caliente La verdad que está muy buena la comida Y este me valió 15 reales Bueno chicos les comento La verdad que en este punto Donde nos encontramos ya en Ayapoque La verdad que es más costoso Que en el resto de Brasil Un hotel el más barato que yo conseguí acá Son 30 reales Y bueno Querías darle un poco más de la información De acá de Ayapoque Y bueno Yo me despido La verdad que cualquier pregunta Ya saben Déjenme en los comentarios Dejen un buen like Y bueno chicos Esto fue todo por el día de hoy Yo me despido Nos vemos para la próxima Y bye bye